Este huracán de pasión me gustaría hacerlo pero realmente no estamos en ese programa pero lo voy a complacer con un somonturo también escrito por un caballero que tiene la facilidad de escribir canciones bien atinadas para la gente que la va a interpretar así que este número va con mucho cariño para mi hija que está en el público, mi esposa y el DN de la casa, Javier Romero No sé cómo describir aquella confrontación por mi paso un huracán que todo me conmovió pero como es natural un cambio de dirección y llego sobre el mal y aquí estoy yo con mi sol como en la planta secada hay la deforestación en mi alma lastimada todo se fortaleció Así aconteció conmigo, con el antiguo atacó me desprendieron amigos y acabé con mi terror como me fue positivo y hasta se apagó el dolor y ahora que bien yo vivo y hasta tengo un nuevo amor en mi alma como en el árbol Humor, reforestación, tengo dureza de marmón Y no pierdo en el sabor de coduro Aquí estoy yo con mi sol, aquí estoy yo con mi sol Feliz que vivo y sin miedo, y hasta tengo un nuevo amor Aquí estoy yo con la vida, aquí estoy yo con mi sol Si me dan la bienvenida, un abrazo le doy yo Aprendo y sigo viviendo, aquí estoy yo con mi sol Feliz que vivo y sin miedo, y hasta tengo un nuevo amor Tengo alma de guerrero, y cansarme ante la vida Las huellas de la batalla, fortales en mi existencia Y gozando, vaya Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, suelta Yo sigo, yo sigo con mi mon duro Cantando con sabrosura Si me dan la bienvenida, aquí estoy yo con mi sol Llega el piano otra vez Duro, Luzito, duro Pero con ternura, para que ella goce el conturo Vaya Cristian, te está votando papá Un aplauso para Cristian Sabroso Tiene gente que me salsa, es Puerto Rico, cabrosa Y este es el corazón de la salsa, es un mon duro Hasta luchar como yo Porque tu causa no está perdida Me levanta y vuelve encima Yo aquí estoy yo con mi sol Pero como es natural Un cambio de dirección El vincano sobre el mar Yo aquí estoy yo con mi sol Aguanta verte un momento Esperando la ocasión Escucha bien mi mensaje Yo aquí estoy yo con mi sol En William a lastimada Todo se fortaleció Ven con potente y sabroso Y aquí estoy yo con mi sol Y aquí estoy yo con mi sol En mi sol Y aquí estoy yo con mi sol Aplausos para los clientes y sobra para mí. Muchas gracias.